Jeff Bezos ha tomado ventaja en su pugna con Elon Musk por ser el primero de ambos en llevar a un civil al espacio. Blue Origin, la empresa aeroespacial fundada por Bezos, ha sacado a subasta el único asiento que tendrá para un civil en el viaje que prepara para el 20 de julio a bordo de su nave New Shepard. La subasta durará cinco semanas y el importe que pague el ganador o ganadora será donado íntegramente a una fundación que gestiona Blue Origin. La New Shepard, que es una combinación de cohete y cápsula de viaje, ha sido diseñada para seis pasajeros y puede ascender hasta 100 kilómetros en vertical hasta superar la frontera entre la atmósfera y el espacio, la conocida como Línea Karman. Desde sus ventanas se puede observar la curvatura de la Tierra y también se puede experimentar la sensación de ingravidez. Aún no se sabe quién será el afortunado que se convertirá en el primer turista espacial de Blue Origin, tampoco se sabe cuánto pagará por el billete, aunque seguro que no será barato, por lo que lo más probable es que este privilegio recaiga sobre alguna celebridad o algún multimillonario anónimo. Virgin, otra de las empresas en Liza en esta carrera, ha desvelado que cobrará 250.000 dólares por viajar al espacio. Su primer viaje de este tipo se realizará en 2022. Hasta el momento, solo 569 personas en todo el mundo han viajado al espacio, aunque esa cifra podría aumentar rápidamente en los próximos años.